El sonido de Proyección Caña Brava Sí, se organizan eventos, invitando y que no se pierda la tradición de lo que es la música, la música ahora sí que de los barrios, es una cultura, siempre y sencillamente sigue siendo una cultura la música ¿Tú eres DJ de este sonido? ¿O nada más eres uno de los dueños de los sonidos? Lo que pasa es que se maneja de varias formas, una cosa es que supuestamente es DJ y otra cosa son varios géneros por decirlo Aquí trabajamos lo que es la música versátil, la música universal para fiestas, eventos, no le podemos llamar DJ porque es como que entra otro tipo de género Pero tú manejas toda la música, si te dice por ejemplo el del evento, pues quiero que me ponga salsa, tú obviamente lo pones, ya tienen ustedes un repertorio, ¿no? Pero a veces el cliente te pide a ti algo Ah, es que debe de ser uno versátil Claro Sí, 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 la música versátil, eso no tiene nada que ver con un género y otro Cuando es un evento, este, se maneja, vamos a suponer familiar, tardeadas o X, entonces ahí debes de ser tú versátil dependiendo del tipo de evento ¿Y cambia cuando vas a diferentes lugares, estados, colonias? Ah, claro, el gusto de la gente es diferente ¿Sí? Sí, 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 cada lugar, cada colonia o cada delegación tiene sus estilos, ¿no? Entonces debe de... se da uno cuenta el estilo que le gusta a la gente o la música que le gusta a la gente, sí, sí, es diferente Sí, cambia totalmente ¿Hasta dónde han ido ustedes con este gran sonido? Pues varios lados, normalmente, este, no, no, no hay un lugar específico, pero sí, áreas metropolitanas, Estado de México, no sé, este, pues alrededores y todo eso, ¿no? A Meca, Meca, algunos lados X, pero sí, 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 sí hemos salido a algunos lados No te vamos a decir que hemos estado viajando al interior de la República, no, 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 sería mentirte, pero sí, 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 en varios lados Sí, 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 en varios lugares Oye, una pregunta que a mí me llama mucho, mucho la atención, ¿qué fue lo que te llamó la atención a ti? con un sonido es algo a ver la música y empezar la música te llama la atención como que traes esa cosquilla y la verdad si es es algo que te impulsa a hacer algo no cuando la música te gusta te impulsa sí 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 eso es algo muy principal que la música es la que te enciende porque también para mezclarla hay que saber a claro si hay que saber cómo la mezclas que los ritmos y todo eso claro es complicado pero al gustarle a uno pues ya después de este nada difícil porque es como un trabajo es como un oficio tú le vas agarrando y ya después ya lo hace solito prácticamente pero sí es una pregunta que a lo mejor está fuera de todo un sonido y no un grupo no me gusta la música en vivo o sea bueno como para como para no para irlos a escuchar y todo eso claro que sí me gustan los eventos de música en vivo pero como para conformar un grupo como que no sí 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 o sea la música es bonita pero como para conformar un grupo un conjunto algo no hay que tener eso también los sonideros deben de tener esa motivación sí porque normalmente siempre estamos a los gruferos oa los que son artistas solistas lo que sea pero casi nunca nos entrevistamos a un sonidero es que es la música prácticamente lo mismo porque nosotros trabajamos la música de los grupos de conjuntos y orquetas pero es diferente a que tú la pongas a que tú seas parte de conformar un grupo un conjunto es diferente oye platícanos quiénes son los integrantes de este sonido independientemente que estás tú pues tenemos algunos algunos este ahora sí que se llaman como 34 que son los que nos echan la mano son los que cargan sí 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 para instalar y todo y aparte no nada más tú eres el director de este sonido tú lo manejas es familiar sí 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 claro guau sorprendente dónde te podemos seguir con el sonido dónde te podemos estamos aquí en calzada tepantongo 221 colonia reinosa delegación azcapozalco y tenemos una página también en facebook proyección caña brava ahí nos pueden este buscar también para cualquier contrato y si te si te contrataron de chile te irías claro sí ya nada más que no nos iría te irías a llevar la música mexicana a chile sí 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 ahí está felipe ponte abusado contrátanos queremos ir muchos mexicanos o que él venga para acá como sea pero nosotros nos vamos a chile muchísimas gracias que le quieres decir a la gente que no se pierda la tradición de la música no de los bailes el sonido es un arte y es más que nada es este es cultura es cultura es algo muy importante lo que dices la música es cultura sí que no se pierda la tradición de del sonido porque al final de cuentas es algo también familiar sano que divierte a la gente así uno como como sonidero pues trata de pues que la gente no complacerla de que esté bien o llegarle al gusto de toda la gente y que pues más que nada pues el baile es es cultura y siempre seguirá siendo cultura independientemente porque porque vamos a suponer en cualquier deporte o clases vamos a llamarlo clases de zumba vamos a llamar clases de danzón o todo eso es la música es la principal porque si no no somos nada no desde las gente chica hasta personas mayores la música siempre va a ser el alma de la gente va a persistir va a persistir la música buenas palabras que nos acaba de dar y un poquito de de enseñanza también porque tienes razón la música es el alma es el alma si te desestresa te pone el ambiente estás triste si estás tomando estás decepcionado toma pones una canción y ya es una forma de desestresarse no de distraerse no y te divierte muchísimas gracias le agradecemos a producciones el viajero y por supuesto que esta entrevista también se va a chile aunque digan que no lo vamos a mandar presentar para mi amigo de suecia fíjate que él está en lo que es viña del mar y a mí me llama mucho la atención llevar a los mexicanos y porque no llevar un sonido mexicano claro que sí sí porque no sí felipe nada más buscando los pasajes y nosotros nosotros nos vamos gracias producciones del viaje gracias a dulce a palomita rafa hasta chile hasta ya nos vemos a felipe a felipe claro que sí a felipe un saludo un abrazo muchísimas gracias hasta luego bye gracias